Oh, Jesús, te alabo, mi Señor, yo te alabo Porque tú eres desiloso para mí Porque tú a ti voy a caminar Todos estos tiempos no me dejan la unidad Y al amor, mi Señor, yo te alabo Porque tú a ti voy a caminar Todos estos tiempos no me dejan la unidad Y al amor, mi Señor, yo te alabo Y al amor, mi Señor, yo te alabo Y al amor, mi Señor, yo te alabo Y alabo Y alabo Y alabo Mientras que me gana Exista en mi ser Y alabo Y alabo Mi amor, mi amor no se cae en el canal alto, tu orgullo, y nada más lo peor, para la belleza. Mi amor, mi amor, mi espía que exista en mi ser. Mi amor, mi amor todo, tú odes a mi ser. Mi amor, mi amor todo, tu orgullo, mi amor todo, tu orgullo. ¡Gracias por ver el video!